Padre aunque tú eres todo amor también eres un fuego consumidor que purifica todo mi ser para poder ocuparlo y llenarlo nada que no sea compatible con tu pureza y santidad puede permanecer en pie delante de ti te pido Dios Santo que pase en la llama santa por mi espíritu mi alma y cuerpo para una santificación completa e integral revelame como Isaías cuáles son las áreas donde hay inmundicia para que tú me apliques el fuego de tu altar no puedo pedir dones poder y unciones sin que antes el fuego no queme toda la paja la basura de mi vida natural y de la influencia demoníaca del mundo que me rodea Padre amante me preparo para ser probado por fuego por medio de las pruebas que puedan venir y pensar que nada de esto es para mi gloria o para mi avance sino para la gloria de Dios para que Dios me pueda llenar con su Espíritu Santo y yo pueda hacer de bendición a un mundo hundido en el pecado la maldición y la enfermedad Padre Santo amante y poderoso te hago esta consagración en el nombre de tu Santo Hijo Jesús por medio de su sangre y en el poder del Espíritu Santo de Dios a ti sea la gloria poder de Dios poder de Dios aleluya estamos parados en el lugar sagrado estamos hablando de santidad estamos parados en el lugar sagrado y yo sé que hay ángeles alrededor adoremos a Jesucristo estamos parados ante su presencia en santidad en santidad estamos parados estamos parados en lugar sagrado y yo sé que hay ángeles alrededor adoremos a Jesucristo a Jesucristo estamos parados ante su presencia en santidad en santidad este santo lugar este santo lugar donde tú estás es lugar santo este santo lugar este santo lugar porque si estás aquí Señor es lugar santo estamos parados estamos parados en lugar sagrado y yo sé que hay ángeles alrededor adoremos a Jesucristo estamos parados estamos parados ante su presencia en santidad tiendan las manos y oren por mí por favor bendígame que el Señor tome control de mi boca de mis pensamientos pero puedo orar en voz alta eso es levante levante aleluya 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 gloria a Dios una sencilla pregunta para ustedes dirección del Espíritu Santo sabes para que Dios te creo y va en armonía con lo que nos acaba de anunciar nuestro pastor porque esta noche él es mi pastor mientras yo estoy aquí así funciona esto se llama Estalba Autoridad sabes para que Dios te creo vamos conmigo a Génesis capítulo 1 verso 26 al 28 entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza mucho caché no wow y señore en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo fructificar multiplicar llenar la tierra sojuzgarla y señorear en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra yo sé que ninguno de ustedes sabe nada de religión pero yo sé mucho lo que nací en ella llevo 47 años de ministerio peleando con ella y todavía yo no me he rendido es muy evidente que la religión nos ha robado nuestra identidad nuestra autoridad y nuestro poder como hijos de Dios en esta tierra son pocos los hombres y mujeres que se atreven a creer y a confesar lo que son eso es orgullo no eso es ignorancia no muchos se atreven a confesar lo que tienen en Dios o lo que pueden hacer no por ellos mismos por razón de su conexión espiritual con Dios que hay de malo con eso si yo me glorio en mi padre porque mi padre es el rey de los cielos y la tierra si yo me glorio en Jesús porque mi salvador que hay de malo en eso es trágico que los brujos y santeros no escatiman en demostrar su conexión con Satanás y sus demonios para hacer sus obras de engaño y destrucción y los cristianos malgastan el tiempo atacando los que predicamos fe cuestionando porque nos atrevemos a decretar cosas y haciéndonos sentir que no tenemos autoridad para ejercer ningún dominio espiritual en estas vidas por eso para muchos cristianos la única esperanza de victoria que tienen es la muerte o el rapto lo importante no es la opinión de nadie sino lo que dicen las santas escrituras acerca del dominio y autoridad de un hijo de Dios ¿cuántos aquí son hijos de Dios? ayer yo le decía a la iglesia que hay dos cosas maravillosas al ser un hijo de Dios tenemos la sangre de Jesús la cual nos da un derecho legal y segundo tenemos el nombre de Jesús la razón por la cual el nombre tiene autoridad es porque el nombre de venga de nuevo nacimiento y por primera vez puse a a mi mi segundo hijo Joel que por cierto llegó hoy de Chicago a estar con su papá ponte de pie yo le dije que como él es mi hijo tiene mi ADN así que él tiene un derecho por la sangre legítimo pero otra cosa que hice con él le dio un poder legal que puede firmar documentos a nombre mío en Chicago de forma que no está que estar yendo y viniendo son muy caros los los boletos de copa entonces lo comparé con nuestra posición como hijos de Dios el hecho de que eres mi hijo tiene mi ADN tiene un derecho legal de herencia pero el hecho de que yo le concedí un derecho legal en un power of attorney entonces eso entonces le da una autoridad para firmar cosas en mi nombre el gran problema que tiene la gente es que no saben que son hijos de Dios porque es más importante ser miembro de una denominación y hay que ser más fiel a los papas evangélicos que los que los católicos son al papa católico no yo no vine yo no vine yo no vine va a seguir predicando pero oye ser hijo de Dios por la sangre tengo el derecho legal por el nombre tengo el segundo derecho legal y eso me hace un hijo de Dios veamos que Dios no ha cambiado el diseño original David tuvo revelación de eso en el salmo 8 versículo 3 al 6 cuando veo tus cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste digo que es el hombre para que tengas de memoria y el hijo del hombre para que lo visites bueno en el campo religioso esto se lee en esta forma que es el hombre para que tengas de memoria y el hijo del hombre somos somos mosquitos somos eso es lo que somos no 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 así no fue que David lo hizo que es el hombre para que tengas de memoria y que es el hijo del hombre para que tú lo visites verso 5 les echo poco menor que los ángeles pero la palabra es menor que los dioses y lo coronaste de gloria y de honra no me digas que no tenemos dignidad que no tenemos caché y que causó eso le hiciste señorear sobre las obras de tus manos todo lo pusiste deba a sus pies ahora Dios no ha cambiado vamos a ver cuál es el diseño original número uno participante de la naturaleza de Dios ahí empezamos indicando esto que debemos estar más conscientes del espíritu de Dios en nosotros que de nuestra misma existencia como individuo humano yo soy hijo de Juan Rosario y Virginia que están con el Señor pero yo soy más consciente de que soy hijo de Dios con eso yo no deshonro a mis padres con eso yo los honro porque ellos fueron los que me enseñaron esta fe yo participo de la naturaleza de Dios y eso es más importante que mi misma existencia como un individuo humano ese fue el diseño de Dios en segundo lugar yo fui bendecido por Dios para prosperar y no estamos hablando de esa prosperidad barata y que es abusada y que es manipulada no estamos hablando de eso estamos hablando de la bendición de Jehová que enriquece y lo añade tristeza con ella y tampoco le causa tristeza a nadie bendecido por Dios para prosperar o sea que el ser humano nació bendecido como su derecho real y legal de un hijo del rey del universo todo hijo que le nace a un rey se le pone un título duque tal duquesa tal entiende y lo que sea ya simplemente por haber nacido sin haber hecho nada hay un gran privilegio en nacer de Dios y ser parte de su familia esta fue el diseño de Dios en tercer lugar Dios nos hizo para tener para tener comunión e intimidad directa con él no solamente nos hizo para que fuéramos como los vegetales o los animales no para que tuviéramos comunión e intimidad directa con el con el creador cuando hablamos de Adán la esencia y presencia de Dios que estaba en su corazón porque Dios sopló sobre ello respondía automáticamente a la búsqueda comunicación y obediencia al Dios que los creó para su gloria cuando alguien me dice a mí se me hace difícil orar yo digo será salvo yo no me veo dos horas en un cuarto y yo me como las uñas porque no puedo vivir sin el chateo no puedo vivir sin el whatsapp no puedo vivir sin las redes sociales enredado en las redes antisociales eso que son redes yo las uso pero no para enredarme para desenredar a otros comunión intimidad directa con el creador la esencia y la presencia de Dios en el corazón del ser humano de Adán y Eva respondía respondía automáticamente a la búsqueda a la comunicación y a la obediencia al Dios que creó para su gloria por eso tenían comunión con Dios hasta el día que pecaron ya se escondieron y ya no pudieron encontrarse con Dios a mitad de camino yo creo que con Dios nos encontramos a mitad de camino él desciende pero yo subo y ahí nos encontramos nos encontramos en la venida del amor de la gracia de la misericordia no hay nada como servir a Dios ahora como era Adán tenía mentalidad sin límites para dominar la creación sin límites no había límites él le puso nombre a todas las especies y dicen los científicos son miles de especies todas tienen un nombre eso lo hizo porque su mente funcionaba a la capacidad la mente de Einstein que fue uno de los hombres más sabios de la historia dice que no funcionó ni al 15% ni al 15% imagínense que podemos hacer nosotros con la mente de Cristo vamos a dejar esa mente de mosquito entiende esa mente de límites vamos a agarrarnos de la mente de Cristo Dios ha hecho provisión para eso y no número 5 Adán estaba empoderado para multiplicación y expansión yo no sé porque yo no hablo con su pastor y yo no ando investigando yo no soy FBI yo soy pastor pero yo sé que esto no es el lugar de ustedes eso eso yo lo sé pero usted tiene que saber que por ser hijo de Dios está empoderado para la multiplicación el problema con la multiplicación es que nos obliga a una expansión pero hay gente que le tiene miedo a la multiplicación porque tienen que expandirse y a veces tú tienes que expandirte en una forma que tienes que estirar tu fe hasta lo máximo y llega un momento que tú crees que como que te vas a romper yo he pasado cientos de veces por esa experiencia la gente pueden ver lo que hemos logrado en la pandemia que no hemos cerrado nada hemos abierto cosas pero eso no viene de gratis eso viene con una vida en comunión con Dios porque es Dios quien nos da el poder para hacer riquezas hay que perderle el perderle el miedo a la riqueza de Dios no tiene que ver nada con todo este asunto de manipulación que está tan vigente en la iglesia Dios va a levantar una iglesia nueva el pastor dijo con finanzas santas yo añado con finanzas del reino donde no hay que pedir tanto donde no hay que manipular donde donde no hay que decir si quieres que yo te predique consígueme cinco mil dólares y me lo mandas a la cuenta bancaria antes que yo llegue ok querido salmista quédese con sus salmos carnales aleluya que yo me quedo con los himnos del himno de gloria a la batalla Jesús nos llama va con nosotros el capitán amén amén aleluya bendito el señor voy a repetirle esto nuestra herencia mi amor yo soy de puerto rico que hace más calor que en este panamá tranquila somos participantes somos participantes diga conmigo soy participante de la naturaleza de Dios diga conmigo soy bendecido por Dios para prosperar y prosperar a otros se acuerdan del mensaje bendecido para bendecirlo me trajo muchos problemas bien comunión e intimidad directa con la creación diga conmigo yo tengo comunión e intimidad directa con mi creador con mi Dios diga conmigo tengo mentalidad sin límites para dominar todo en la creación y diga ahora estoy empoderado para multiplicación y expansión vamos a mi segundo punto porque hay limitadores que te roban el dominio que Dios te entregó tienes que sacarlo de tu vida no conformate con eso quizás esa es la voluntad de Dios que mucho se ha abusado la voluntad de Dios cuando no es la voluntad de Dios en Juan 11 41 43 se había muerto Lázaro Adrede Jesús se quedó un día más para que se muriera porque él quería que la gloria fuera más grande y a veces la razón por la cual tu milagro se tarda es para que cuando se realiza le traiga más gloria a Dios por eso cuando 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 Marta le dice si hubiera estado aquí no hubiera muerto Aleluya Jesús le dice no te he dicho que si creyeras verás la gloria de Dios a veces Jesús alguien cree que llega tarde nunca llega tarde él llega en el tiempo exacto donde nadie podrá tomarse la gloria si es algo que yo he aprendido por estos 46 años de ministerio yo no puedo tomar crédito por nada y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo Padre gracias te doy por haberme oído y aún estaba Lázaro en la tumba eso sí yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado y habiendo dicho esto clamó a gran voz Lázaro ven fuera no reprendió la muerte no tocó el shofar le habló como tú le vas a hablar a un cadáver por su nombre porque ya Jesús dijo él no él no está muerto está durmiendo desde el punto de vista de un hombre y una mujer de fe cosas que están muertas para otro para mí están durmiendo gente que están asustados por la ciudad que Dios me va a dar eventualmente no está muerta está durmiendo el milagro de ustedes está durmiendo claro siempre los tomasitos dicen vamos a despertarlo Jesús no fue a despertarlo Jesús fue a hacer el milagro wow ahora vamos a ver cuáles son estos limitadores el primer limitador a tu fe es desconexión de la identidad de Dios como su hijo ahí empieza todo tú no tienes derecho a menos que tú te reconectes y tengas la revelación de quien tú eres no yo soy maranata yo soy asamblea católico que tú eres yo soy un hijo de Dios y él me dio su autoridad y ningún arma forjada contra mí prosperará eso es lo que yo soy diga soy un hijo de Dios la gente que tiene una desconexión de la entidad de Dios como su hijo ¿por qué? buscando una identidad falsa por lo que soy soy profesor soy catedrático de la Universidad de Panamá soy embajador soy esto soy prevístero o soy avispa digo lo que sea buscando una identidad falsa por lo que soy o no por lo que tengo lo que manejo o lo que puedo hacer en lo natural y muchas veces nosotros tenemos que despertar quizás no tenemos nada de eso y es mejor que no lo tengamos porque nos obliga a conectarnos con la identidad de hijos de hijos de Dios él no está esperando que es el hombre para que tengas de memoria el hijo del hombre para que lo visites el segundo limitador es permitir ser dominado por la naturaleza inferior de mi ser de mi cuerpo y de mi carne yo no simplemente soy cuerpo carne huesos grasa no yo soy un espíritu ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda Pablo lo dijo en esta forma que somos el que se une a Jesús es un espíritu con él por lo tanto debemos subir nuestro cuerpo escucha esto hacer un instrumento de la justicia de Dios y no hacer un siervo de lo material lo animal y lo diabólico no el señor solamente salvó mi alma quien te dijo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea santificado para el día del señor eso está en la biblia pero como nos han predicado un mensaje simplemente de escapar de esta vida y mientras tanto nunca hemos ejercido el dominio y la autoridad que el señor nos ha dado sabes tú quién tú eres el reino de Dios yo no puedo dejar que esta naturaleza inferior de mi ser de mi cuerpo de mi carne de mi deseo mi alma yo tengo algo adentro de mí que es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos el tercer limitador es desenfocarme de la palabra original que Dios me dio a cada uno cada uno tiene una palabra lo que te dijo a ti no me lo dijo a mí yo no puedo caminar por tu palabra el único que pudo caminar en el en el agua fue a quien le dieron la palabra para que caminaran si Judas se hubiera tirado no tenía que ahorcarse se hubiera ahogado porque a quien le dijeron ven fue a quien a Pedro esa palabra era para Pedro así que una de las peores cosas que hacemos es estar imitando lo que está haciendo otro tú tienes que conocer tu propio Dios y tu propio Dios tiene un milagro a tu medida así que Dios nos da una palabra yo estoy en Panamá por una palabra de Dios que no la oí audiblemente que no me la dio un profeta que no tuve un sueño ni un ángel ni una visión simplemente sentado a las 10 y 45 de la mañana mientras mi primer hijo predicaba en la iglesia en inglés cuando yo oigo que algo me dice mi espíritu se terminó tu tiempo aquí ¿ok? arrependo al diablo dije toda una vida pero yo sé cuando Dios me habla y cuando Dios me habla camina yo me tiro al agua no importa los vientos no importa lo que está pasando amén yo no sé que palabras le están dando a ustedes o que palabras Dios le ha dado a su querido pastor pero él tiene que enfocarse en esa palabra porque escuchando las palabras de la serpiente o sus instrumentos para hacerme sabio mi propia opinión por encima de la opinión eterna infalible de Dios es fracaso así es no solo de la palabra de la palabra que salió de la serpiente cuando ella tenía una palabra original la palabra de Dios interesante la serpiente le vino a tentar con algo que ella ya tenía seréis seréis como dioses sabiendo ya eran como dioses eran hijos de Dios con su imagen con su naturaleza cuídate esas profecías que te hinchan y te ponen la cabeza así de grande es tu esposa ¿verdad? uy padre santo hay que orar por ti gloria a Dios santo yo también tengo una yo sé no te desenfoques de la palabra de Dios escucha la palabra de Dios cállale la boca a la serpiente y de no 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 yo no voy yo no voy a comer lo que sale de tu boca sino de toda palabra dígate de toda palabra que sale de la boca de Dios deja de estar escuchando chismes y lo que alguien dijo lo que alguien no dijo ponte a escuchar a Dios el hombre no se encuentra que estoy como entrando en confianza ya gracias si afuera dice tu casa claro claro viene preparado ando ando con un colonense por si acaso alguien me quiere hacer el daño que entiende aleluya yo sé que sí gracias por la palabra que tú nos has dado tú le has dado una palabra a esta iglesia al ángel de esta iglesia y tú me has dado a mí una palabra para Panamá y para el mundo entero la tierra será llena de tu gloria esta tierra será llena de tu gloria esta tierra será llena será llena de tu gloria santo es Jehová bien perdonen que no vine a dar un concierto no, no, no nada de eso yo prefiero predicar mejor vamos a ver el cuarto limitador perder la visión original que era bendición dominio y multiplicación y yo sé yo veo como hay lideros más de 500 600 pastores y veo que cuando empiezan empiezan orando buscando a Dios pero como cuando ves que la cosa se pone fuerte como que vas a la guardia yo no creo que Dios me llamó Dios te llamó es que tú te desllamate ahora es palabra compuesta no existe ok no digas que el profesor le dio esa palabra me la inventé ahora no, no, no Dios me dio una visión de bendición antes de yo ser bendito me dio una visión de dominio antes de dominar nada me dio una visión de multiplicación antes de ser multiplicado se la dio Abraham gloria a Dios y que sucede cuando perdemos cuando perdemos la visión original de bendición dominio y multiplicación canjeamos la visión por la ambición aquí no puede haber ambición hermano una de las cosas que ha trazado más la iglesia es la ambición personal yo renuncio a la ambición personal no se trata de un rosario no se trata entiende de de mi gratificación de mis deseos de mis deseos carnales y tampoco se trata de yo hacerme Dios en mis propios términos no tengo que hacerme Dios en mis propios términos en la misma forma que el el príncipe de Inglaterra no tiene que hacerse real en sus propios términos porque como es hijo de la reina ya lo es y quizás no es la persona más inteligente pero es hijo de la reina quizás yo no soy el más sabio pero soy hijo de un rey quizás no tengo lo que otro tiene pero aleluya mi padre es el rey el Dios del oro y la plata mantén la visión original no la cambie por ambición personal lo que yo quiero lo que va a gratificar mis deseos carnales y hacerme Dios en mis propios términos quinto limitador descuidar mi responsabilidad profética de gobernar de gobernar tengo que gobernar tengo que primero gobernar mi vida mis pasiones a los 75 años las tengo mire así como estoy en pecado no estoy en pecado porque es parte de lo que tú eres en lo natural fue Dios quien puso eso ahí tienes que usarlas para la gloria de Dios y también nunca te presentes como el super santo porque entonces la gente cree que para ellos no hay esperanza Dios nos da una responsabilidad profética de gobernar primero sobre nuestro cuerpo nuestro tiempo si somos padres sobre nuestros hijos sobre nuestras esposas no es gobernar es co-gobernar hay que hacer entiende como un arreglo hay que permitir que ellas crean que están en el control solamente hace lo creer que no sea como aquel puertorriqueño que decía aquí mando yo y de aquí yo no salgo donde estaba de abajo a la cama donde mandaba de abajo a la cama pobrecito Alán perdió su responsabilidad no cultivó el jardín no cuidó el jardín él fue responsable de permitir que la serpiente entrara Dios le había puesto para que cuidara el jardín es muy fácil ya es la culpa a la mujer es muy fácil ya es la culpa a los hijos pero el hombre especialmente el hombre tenemos que subir la responsabilidad del hombre una vez más no es machismo no es machismo no 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 es una masculinidad entiende brutal no es que tenga el carácter de Dios el carácter de Jesús que es tierno él es tierno y amante cuando nadie lo fue pues convierte al infiel pecador wow yo debo yo debo vivir para disfrutar el jardín no yo debo vivir más para disfrutar el jardín que para cuidarlo labrarlo y extenderlo para algo más no simplemente disfrutar el jardín no creo usted que usted simplemente viene a disfrutar todo aquí usted tiene que poner su oración poner su tiempo poner su tiempo muy ofrenda también cualquiera disfruta todo esto entiende fui impactado por la limpieza de los baños porque es donde primero yo voy a ver ese es el lugar donde no quiero ir en algunos lugares cuidar cultivar el jardín donde Dios me ha puesto este es mi jardín esta es tu iglesia este es tu lugar tienes que cuidarlo labrarlo y extenderlo dice en Génesis 2 15 tomó pues y oba Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase y lo protegiese estamos hablando si sabes el propósito para el cual Dios te hizo ahora el problema es que el hombre perdió el dominio hay que reconquistarlo reconquistando el dominio divino perdido Mateo 28 18 lo hizo Jesús diga lo hizo Jesús Jesús se acercó y les habló diciendo ya estaba por irse al cielo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra pero si el se va como se va a hacer esta bien que el se va pero el se va para eso nos debo a nosotros en su Dios Jesucristo Dios nos nos habita a nosotros Dios habita en nosotros en Jesús nos habita y nos habilita para reconquistar el dominio que el pecado ha hecho que perdamos para eso nos es dado la fe de Dios para conquistar territorio no se porque otra vez repito eso para conquistar territorio perdido y devolver la presencia e influencia de Dios a ese territorio nosotros podemos cambiar nuestros barrios habla muy mal de un país que se jacte que tiene tantas miles de iglesias mega iglesias y todavía el país está corrupto porque los primeros que están haciendo sus sus deals son los pastores como vamos a cambiar el mundo si ya el mundo nos cambió a nosotros cuando alguien se levanta con esto te van a atacar te van a decir que eres un divisor cuanta cosa hay pero nosotros no podemos dejar de hacer lo que Dios nos mandó a hacer yo honro al presidente cortizo pero yo le digo acabe con la corrupción desde mi púlpito y soy extranjero claro la cédula mía dice que es especial eso es o sea no es extranjero es especial la fe yo me he gozado con ustedes no creen la fe la fe de Dios no se daba para conquistar territorio perdido padre yo decreto ahora que el territorio que nos pertenece a nosotros tú tienes territorio para Mananata tú tienes territorio para esta casa para esta iglesia tú tienes territorio señor desatamos este territorio en el mundo espiritual abren el nombre del señor oh señor y sé que está en algún lugar en alguna forma señor tú le vas a abrir los ojos señor a la voz profética de esta casa para que sepa cómo hacerlo dónde hacerlo y lo va a hacer Dios no hay que manipular a nadie no hay que dañar a nadie sino creer en Dios y seguir declarando el reino ha llegado para eso es que la fe no se es dada pero necesito algo que es muy importante para reconquistar el dominio perdido la sangre de Cristo tiene que limpiar mi conciencia de cúlpico yo nací pobre nací una barriada si alguno está en Cristo las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios mayores que estén y que estén en el mundo Cristo es mi la esperanza de gloria pero es por la sangre si tú tienes la sangre que tienes después si tienes la sangre tú tienes el espíritu si tienes el espíritu tú tendrás la gloria si tienes la gloria tendrás la victoria si tienen la victoria el diablo está derrotado alguien dice pero él es blanco y canta así yo tengo un negro por dentro aleluya la sangre tengo otro por fuera que anda conmigo aleluya no olvidaba eso hay que honrar hay que dar honra la sangre diga la sangre de Cristo me limpia mi conciencia de culpa oh aleluya eres limpio en la sangre en la sangre de Cristo Jesús es mi corazón más blanco que la nieve eres limpio en la sangre eficaz que pasó con la sangre la mandaron de vacaciones en las iglesias no se predica de la sangre claro que no pueden predicar porque le tienen miedo la sangre limpia mi conciencia de culpa de condenación porque la culpa de condenación me limita mi autoridad para poseer todo lo que la herencia de Dios me concede a menos que tenga el ADN de Dios el ADN de la sangre de Jesús yo no tengo yo no puedo ni llamarle padre me acuerdo que llegó una joven a Chicago hace muchos años en el culto en inglés y ella llega al final me quería conocer y me dijo pastor yo vengo a decirle que yo soy hija suya y no estamos hablando de hija espiritual que que usted es mi papá yo tengo una foto y es usted yo nunca conocí a mi papá pero con esta foto yo sé que es usted se lo creyó y yo dije después subí a almorzar yo dije le pasó creía ella lo creyó pero yo no era ni soy o sea todos mis hijos yo los hice en una sola cama y sabe una cosa que tú le digas a Dios yo soy tu hijo y él ni te conoce en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre hicimos tantas cosas apartados de mi hacedores de maldad no os conozco el que tiene el ADN de Dios y de Jesús ama como Dios vive como Dios es santo como Dios yo necesito ese poder de la sangre que nos limpie cada día porque si hay culpa y condenación no me siento digno es la sangre la que me hace digno no es mi título sangre para poseer todo lo que la herencia de Dios me concede el Espíritu Santo nos revela y nos habilita para conquistar toda nuestra herencia espiritual el mismo que nos revela todas las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman también nos empodera para conquistarlas cosas que uno vio ni oído yo ni ha subido al corazón de hombre son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman Dios no las reveló por el Espíritu Santo Él revela y Él empodera no hay Dios tan grande como tú no lo hay no lo hay y no hay Dios tan grande como tú no lo hay y no lo hay y no hay un Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú y no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú no es con espada ni con ejército más con su santo Espíritu no es con espada ni con ejército más con su santo Espíritu y esos montes se moverán y esos montes se moverán y esos montes se moverán con su santo Espíritu y que si batalla no es batalla que si no viene la prueba y que si no hay la calumnia y que batalla no es batalla y que con Jesús yo iré pelearé la batalla y si al frente el bar ganaremos la batalla y que batalla no es batalla y que si no viene la prueba y que si batalla no es batalla y que con Jesús yo iré la batalla y si al frente el bar ganaremos la batalla ¡Ajá! ¡Ajá! Ustedes creían que yo solo sabía cantar paz paz cuán dulce paz es aquella reconquistando el dominio divino que fue perdido ese dominio se resucita en mí resucita en mí el poder de comando el poder de dar órdenes en el mundo espiritual por medio de la palabra de Dios en mi boca la palabra de Dios deja de ser un logo es una rema y ahora adquiere poder creativo en mi boca para traer su reino a la tierra y con esto paso a mi último punto dominando con las palabras de tu boca ejerciendo el poder con las palabras de tu boca marcos 11 23 no lo escribió uno de mis mentores que era lo dijo Jesús porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte quítate échate en el mar y no dudar en su corazón si no creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho alguien me dijo yo no creo en eso yo dice pues claro que tú crees porque lo que tú acabas de decir es lo que ya te fue hecho que no crees otro verso en Job 22 28 permítame darle una traducción del verso en inglés Job 22 28 dice tú decretarás una cosa en español dice tú determinarás pero dice tú decretarás una cosa y te será establecida para ti y la luz alumbrará tus caminos indicando esto que cuando tú hablas tú prendes el switch una pregunta ¿cómo fue que Dios prendió el switch y dijo Dios y qué fue lo primero que dijo sea la luz ahí está si tú no hablas te quedas en la oscuridad te quedas enfermo te quedas pobre te quedas endemoniado necesitamos recuperar el poder de comando de todas las criaturas somos los únicos que hablamos pero algunos están hablando como cotorra que simplemente repiten nosotros no repetimos como cotorra nosotros hablamos del espíritu esa palabra de Dios aleluya la hemos creído la hemos recibido está en nosotros y del interior nuestro salen palabras que Jesús dijo las palabras que Dios habló son espíritu y son vida el hombre es el único ser con el poder creativo en su boca el único tu boca puede ser la mayor fuerza creadora o la peor fuerza destructora el poder de la vida y la muerte están en la lengua y el que la ama comerá de ella tú vas a comer muerte o vida de acuerdo a lo que tú nunca me vas a escuchar a mí diciendo que estoy débil o que estoy cansado lo máximo es necesito descansar el pueblo hispano es negativo estos zapatos me están matando los pies que poder tú le has dado aleluya a unos zapatos de cuero o sea que eso tiene mayor es que esté en mí que los zapatos oye me muero por verte te vas a morir por verme es mejor que no me veas me estoy muriendo de risa pues no te rías quedate triste imagínate que te mueras con la risa pero se acepta en nuestro léxico hay gente que defiende en la capa y espada ese derecho de hablar negativo si tú refrenas tu lengua si tú aprendes a refrenar tus palabras algún día a los 75 años podrás cantar como yo no es ni Herbert Life ni Shackley se llama el espíritu de vida en Cristo Jesús y nada en contra de Herbert Life ni Shackley Cristo en mil esperanzas de gloria ahora Jesús tenía gran fin las palabras que salían de su boca con la palabra echó fuera a los demonios con la palabra echó fuera a los demonios Jesús no le dio Coca-Cola a los demonios sino con la palabra echó fuera a los demonios Jesús no no trajo una botella de aceite tómatela tómatela hace dos días que no están abriendo la boca para tú estás aceitando el demonio Jesús dijo en mi nombre echarán fuera demonios la palabra la sangre el nombre y la palabra victoria me da Jesús envió la palabra para sanar personas a la distancia hermano perdí la cuenta durante esta pandemia de las personas que simplemente con una sencilla nota de voz fueron sanadas en otros países no lo escupí no hice nada de eso que se hace envía la palabra envía la sangre envía el nombre si tienen tiempo escuchen el mensaje de ayer de la sangre el nombre y la palabra envió la palabra para sanar personas habló de un pez que traería dinero en su boca de la boca de Jesús salió la orden y de la boca del pez salió el dinero salió a plata ya tiene mensaje pastor ahí gloria a Dios para la próxima ofrenda mañana cuando sea con las palabras de su boca reprendió al mar y al viento simplemente mar enmudece ya le habló a liguera y se secó llamó a Lázaro por nombre aunque estaba muerto porque llamó a Lázaro por nombre porque si no se levantaban todos los muertos estaba la vida hablando yo soy el camino la verdad y la vida cuando la vida habla produce vida yo necesito un predicador que me predique vida no simplemente que me diga el camino o que me diga la verdad me puede decir el camino y la verdad pero después yo quiero la vida yo soy el camino está bien que empecemos el camino viene la verdad pero ahora viene la impartición de vida por eso hay que orar hay que orar hay que estar en conexión con Dios hay que estar lleno del Espíritu Santo hay que pasar horas en baranda esa autoridad es transferida a todo el que cree a todo el que cree por lo tanto querido estoy por terminar atrévete a pararte en medio del caos del desorden y las tinieblas y con tu palabra empieza una recreación de tu persona de tu salud de tu familia de tu empresa de tu iglesia de tu cuerpo porque el dijo y fue hecho el mando y existió en el principio creo Dios en los cielos y en la tierra la tierra estaba desordenada y vacía tremendo desastre vacío sin orden y en tinieblas pero había algo que daba esperanza y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo el Espíritu del Señor está aquí el Espíritu el Espíritu del Señor está aquí si tú puedes creer todo posible es porque el Espíritu del Señor está aquí si tú si tú puedes creer todo posible porque el Espíritu del Señor está aquí Dios Dios no peleó con las tinieblas ni las reprendió yo creo en reprender cuando Dios me dice que lo haga Dios se paró en el medio del desorden del caos y las tinieblas y dijo aquí lo que hace falta es luz si traigo luz habrá orden habrá claridad habrá dominio habrá poder por eso es que es tan importante el ministerio serio de la palabra del Señor yo sé que lo hago a veces en una forma muy jocosa pero eso no quita la seriedad de lo que estamos comunicando Dios se para en medio lo que está que está la cosa fuerte párate en el medio tu problema en tu hogar yo soy consciente hay hijos mire este muchacho que está aquí oré por él 17 años 17 años nunca se lo cedí al diablo nunca era agnóstico por si acaso había cielo pero el Señor la agarró no me acuerdo de los 17 años simplemente lo menciono como asunto de testimonio porque lo que ha pasado en los últimos tres años ha compensado todo eso y sé que va a ser un gran ministro de este evangelio en Panamá porque que dijo Dios sea la luz y fue la luz y fue después que vino la luz que Dios empezó a hablar no podemos confesar de nuestro propio deseo sino lo que el Espíritu Santo quiere y cuando Él trae la luz la luz es revelación es iluminación de los secretos de los sueños y visiones que Dios tiene para ti Dios tiene sueños y visiones para ti atrévete a pararte al frente de cualquier situación sea la luz y empieza a decir lo que tú quieres ver con tu boca a decretar lo que Dios dice no no son decretos de cosas mías deseos mezquinos sino lo que le da la gloria a Dios esta es la palabra que Dios ha traído y ahora yo voy simplemente a hacer una pequeña oración sencilla si estás aquí o estás viendo este programa por las redes eventualmente que se que se transmita yo quiero orar por cada enfermo simplemente pon tu mano en la parte afectada que yo voy a orar iglesia en el nombre de Jesús ahora mismo yo reprendo todo demonio de enfermedad yo le ordeno al diablo que saque sus garras asquerosas de cualquier síntoma toda persona que está atacado por el demonio del COVID yo la declaro sana satanás tú no tienes ningún poder y autoridad somos la iglesia de Jesús somos los hijos de Dios tenemos el derecho aleluya a la vida del espíritu en el nombre del Señor declaro sanidad declaro milagros en cada área satanás saca las garras de tu iglesia levanta una iglesia poderosa en Panamá y Latinoamérica salva tu iglesia levanta tu iglesia aleluya queremos ver tu gloria que tu gloria venga aquí salva tu iglesia salva tu iglesia